Todo está en alto, alto, ultra, ultra, alta, alta, ultra, ultra, todo Y esta es la calidad Mirad qué calidad 70, 67 Bueno, hay mucha gente que me ha estado preguntando de cómo hacer lo que les he puesto en los Shorts, que si no lo han visto las pruebas y demás, lo dejaré aquí abajito, en los comentarios fijados, y es tan sencillo como descargar este archivito, que les dejaré el enlace ahí Luego les diré qué pasa con eso, bueno, pero todo a su momento Y descomprimirlo y tenemos tres, bueno, en realidad son dos carpetas que iremos descomprimiendo Esto es para ciertos juegos que necesitan estos Proxys para poder que funcionen y pueda aceptar o hacer su trabajo a la hora de modificar y hacer creer que es otra tarjeta gráfica Y aquí tenemos los más importantes, que en este caso hay dos que son específicos para dos juegos, que son el The Space y el Assassin's Criminal Y luego está este, que es el más interesante, porque nos hace falta para los juegos que puedan aceptar que, de hecho, si les interesa, hay juegos que no tienen SFR2, pero con un truquito instalándole una cosa se puede activar Eso si les interesa lo haré en el siguiente vídeo, dejármelo en los comentarios Pero para los juegos que ya vienen implementados, como en este caso que vamos a probar que es el Cyberpunk 2077, este lo tienen activamente, pero no va a ser la activación Bueno, todo a su tiempo, les voy a ir contando Entonces, aquí hay varias versiones, en este caso estamos ya en la 7.3, la beta que ha salido justamente ayer, ojo con esto, vamos a ver qué tal funciona porque en los vídeos fue con esta, la 7.2, entonces lo que vamos a hacer es descomprimir, que ya lo hemos descomprimido la otra, abrir esta carpeta y como ven vienen diferentes SFR, ya tienen que ir mirándolo, aparte de eso hay una página que les va a decir cuáles están funcionando y con qué versión de cada uno, vale, en este caso yo utilicé FSR2, FSR3, 220, 220, copié todos estos archivos, le vamos a copiar y nos vamos a ir a la carpeta donde está el juego Por ejemplo, es esta, ¿no? Como ven, el juego no se lanza desde aquí No está el icono de Cyberpunk, entonces lo que vamos a hacer es buscarlo, que en este caso sería PIN, X64 y aquí está el punto S que necesitamos En esta carpeta es donde necesitamos copiar todos esos archivos que les he mostrado Vale, entonces le vamos a pegar, en este caso me pone reemplazar porque yo ya los copié Parte de eso necesitamos también en algunos juegos esta que se llama Potatools Back Vale, que esta, bueno, la pueden descomprimir o abrir directamente y copiar esto Lo copian Y se van aquí mismo en la misma carpeta Lo pegan y como ven se va a pegar aquí, vale, no lo voy a pegar porque ya está Y solamente abrimos este Como ven aquí también está Este Lo abrimos Le damos que sí Le va a salir esto, le damos que sí Y ya estaría, vale Con eso ya estaría activado Para saber que está activado Entonces abrimos el juego Lo voy a abrir desde aquí para que me reconozca Y tiene que saltarle esto Como ven, va a empezar a saltar esto, esto, esto Y carga el juego Si no les abre esa ventana, quiere decir que no está activado Ok Como ven en este caso está todavía buggeado lo del Radeon Que si no saben cómo instalarlo para que funcione Ya saben, les dejo el enlace del video De la guía completa de cómo instalar los drivers correctos Los que estoy utilizando ahora que son los 780M En la descripción tendrán el link Vamos a abrirlo Y una cosa que vamos a hacer para comprobar de que está funcionando Es Como ven, no sale ahora mismo los FPS Entonces lo que vamos a hacer es Si tienen un teclado Pues solamente le dan a Control-O Si tienen los drivers que les enseñé en el anterior video Si no tienen el control, pues lo hacen como estoy haciéndolo yo ahora Que es Control-Majus-O Y como ven, empiezan a salir aquí abajo Que sí, que están buggeados Pero esto ya no es culpa mía Ni culpa de... Es culpa de Lenovo por tener la pantalla Bueno, eso es otro tema Que si les interesa, me dicen en los comentarios Les voy explicando Lo importante aquí es irnos a gráficos Y como ven, lo tengo puesto de la siguiente manera ¿Vale? Lo pueden poner como quieran aquí Yo les suelo poner StimD Pero aquí lo importante no es poner FS No es poner SuperFidelity Sino poner... Que sí, que es un poco contradictorio Pero bueno Es poner SuperResolución DLS ¿Vale? Que sí, que es FR3 Pero lo que le vamos a hacer creer al juego Que es esta tecnología Y la va a traducir para que funcione con el FSR3 Y importante Aquí a la hora de SuperResolución este Lo que vamos a hacer es cambiarlo en calidad o en equilibrado ¿Vale? En automático da un poquito más de bug Entonces lo cambiamos en calidad Y activar esto Generación de fotogramas DLS ¿Ok? Activar es importante ¿Vale? Y ya luego pues cada uno va mirando ¿Cuántos FPS quiere jugarlo? ¿A qué calidad? Y todo eso Yo lo voy a dejar así como está Le voy a dar a aplicar Como pueden ver Ahora mismo estamos en 140 y pico ¿Vale? Que esto es en el menú ¿Vale? Aplicar Ok Vamos a ir a jugar una partida Ahora mismo estamos en 30W Perdón Perdón Un momento lo cambio en rendimiento Para que no se sobrecaliente Con la última actualización Están habiendo muchos bugs Que se queda loca la consola con esta actualización ¿Vale? Y una cosa que se me olvidaba Como pueden ver Estamos A 1560 x 1600 Que es la resolución completa de la pantalla Pero es que lo estamos jugando a 40 FPS En calidad Que ya pueden ver Como se ve perfectamente Un momento Estamos jugando A full A full Mira Se ve genial Como ven Ahora mismo está puesto A través del display port Del USB De la Lenovo Legion O A la pantalla Esta es 1440 Ahora mismo estamos teniendo Solamente 12 FPS Y como ven Ahora mismo estamos En torno a los 40 40 y algo Lo tuve que poner en rendimiento ¿Vale? Porque en calidad No aguanta Pero estamos jugando a 1440 Tenerlo también en cuenta eso Que estamos jugando a 1440 Y estamos a 40 y pico Que de hecho Un momentito Le jagrando Para que pueden ver Estamos a 40 y pico Voy a volverlo a desactivar Para que vean Que pueden ver Ahí mismo baja A la mitad de FPS Ahora mismo estamos en 24 Es injugable Pero Si yo me voy A los ajustes Le cambio aquí Y le pongo Rendimiento Esta ahora mismo Generación de flotogramas También hay que decir Que está todo en alto Alto, 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 alto Todo en alto Todo en alto En 1440 Tenemos casi los 30 FPS Ha aumentado un poco Pero bueno Pero mire que calidad Rendimiento ultra Le aplicamos Se va a ver un poquito peor Pero ya han visto Como sube los FPS Estamos ya en 40 y pico Pero Si yo hago por ejemplo esto Me voy a video Y le bajo Y como pueden ver Solamente Bajándole A 1080 El 1080 normal No el 1080 al monitor Si no el 1080 normal El super resolution Ponerlo en rendimiento Activar la generación De frames O de fotogramas Y luego Aquí dejarlo Todo en alto Porque mira Está todo en alto Totalmente en alto Darle así Y tenemos Los 60 y pico FPS Incluso a veces Tiene pico de 70 Con esto Es más que Fluido El cyberpunk ¿Quién te iba a decir Que iba a jugar? En 1080 En una consola como esta A más de 60 FPS Que ahora voy a probarlo En cómo va con la Steam De que si veo apoyo Si veo que quieren verlo Pues Lo activo Pero vamos Sería exactamente lo mismo Sería exactamente lo mismo Que esa Evidentemente No el mismo rendimiento Pero sería Igual La misma instalación Y si te estabas preguntando Cómo funciona Sin la pantalla externa Ya puedes ver 70 FPS 71 Estamos consumiendo 19 vatios Aquí tranquilito Mira Que calidad Como pueden ver Ajustes Como pueden ver Tenemos todo Excepto la multitud Todo está en alto Alto Ultra Ultra Alta Alta Ultra Todo Y esta es la calidad Mirar que calidad 70 Como pueden ver Es una locura Digan en los comentarios Si les gustó Y si tienen alguna cosa Que no sepan O que quieran saber Me lo dicen Nos vemos gente No olviden Ya saben Lo que tienen que hacer Una locura ¿Eh? ¿Quién me diría a mí Que después de un tiempo Iba a jugar al Cyberpunk a excelente calidad Porque lo tengo En calidad Y casi 60 FPS Después de que iba Justito con los 30 ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Pero ¿Qué locura Es esta gente?